PSOE e Izquierda Unida rechazan la nueva fórmula de financiación de centros de la mujer y casas de acogida. Aseguran que cuatro demarcaciones territoriales no han presentado proyectos de subvención. Las que si lo han hecho tendrán que abordar el trabajo con menos presupuesto. Aseguran que este recorte supondrá el despido de profesionales y una precarización del servicio. En el caso de Albacete estos recursos contarán con la mitad de presupuesto. En cuanto a la casa de acogida 210.000 euros menos de los que se pedían y ya se pedían menos de los que teníamos el año pasado. Y en cuanto al centro de la mujer 30.000 euros menos de los que se pedían. La realidad es que el año pasado de la Junta de Comunidades llegaban al Ayuntamiento de Albacete para estos dos recursos 786.190 euros. Y este año en el mejor de los casos, puesto que ya tenemos la resolución, serán, si no me he equivocado al sumarlos, 403.468, casi un 50% menos. Advierten que los recortes llevados a cabo en el ámbito social, educativo o en sanidad por el Gobierno Nacional, regional y municipal tendrán además un claro impacto de género. En términos, por una parte de empleabilidad, porque en todos estos servicios públicos la mayor parte de las personas que trabajan son mujeres, como también como principales usuarias y garantes de esos derechos y de esa atención a las familias, son también las primeras usuarias. Y luego porque además muchos de estos recursos contribuyen o bien a la incorporación de las mujeres al trabajo, o bien al reparto de tareas entre hombres y mujeres, o bien a la mejora de la conciliación entre la vida laboral y familiar. Ambos grupos municipales denuncian además que no se haya contado con la oposición y el Consejo Municipal de la Mujer a la hora de elaborar el manifiesto institucional con motivo del 8 de marzo y vuelven a pedir al equipo de Gobierno que reconsidere la decisión de no entregar los reconocimientos en el Día Internacional de la Mujer.